Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Bloodborne. Vamos a enfrentarnos a Micolás. Es posible que en los primeros segundos escuchaseis un llanto de un bebé, que viene siendo básicamente el hijo de Mensis, que ya veremos un poquito más adelante. Ah, Cos. O como algunos dicen, Cosma. ¿Atiendes nuestras plegarias? No. No abandonaremos el sueño. Nadie puede atraparnos. Ahora nadie puede detenernos. Bueno, este combate es un poquito diferente, como vienen siendo los otros encuentros con jefes. A este lo tenemos que perseguir. Y tiene unos patrones de ruta que no me quedan demasiado claros. Pero básicamente, según por dónde lo persigas, él va a coger hacia un camino o hacia otro. Y tienes que conseguir que vaya hacia una sala concreta. Lo que sí, mientras le estáis persiguiendo, lo que podéis hacer es golpearlo. Le podéis dar un par de golpecitos y demás, y entonces, pues, cuando os tengáis que enfrentar a él, pues le tenéis que hacer menos daño. Lo que pasa es que para poder golpearlo tenéis que acercaros mucho. Bueno, ahí me rascó el esqueleto ese de mierda. Y claro, mientras os estáis persiguiendo, como tenéis que ir corriendo, os va bajando el brío, entonces a lo mejor no llegáis para pegarle. Pero si le dais, aún le metéis una buena galleta, ¿eh? Equivalente a dos golpes o así. Está bien. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, casi. Donde es más fácil pillarlo, bueno, si le golpeáis además se teletransporta hacia adelante. Donde es más fácil pillarlo es en las curvas. Ahí hizo una cosa rarísima de ir hacia adelante y hacia atrás. Y ya, pues, por fin va a donde le podemos pegar, que es esta sala de aquí. Primero, es bastante recomendable cargaros a los esqueletos que hay por los lados, porque son los que más os van a fastidiar. Hacen un daño bastante grande. Entonces, bueno, aparte no duran nada. Os los cargáis y ya podéis hacerle focus a Nicolás. Ahí, bueno, me comí una hostia del otro porque no lo veía, básicamente. Y ahora el jefe es súper fácil. Es pegarle, él se va a echar para atrás. Gastáis todo el brío y os echáis hacia un lado. Os empezáis a mover así para que él haga ese ataque. Y podéis repetir, repetir, repetir y repetir. Ahora va a hacer el ataque otra vez. ¿Veis? Y otra vez, le pegáis, gastáis todo. Dale, se echa para atrás y si lo arrinconáis contra la pared ya no se va a poder mover. ¿Veis? Se mueve tal, hace eso y continúas. Hasta que le queda mitad de vida, que entonces se va a teletransportar. Bueno, parece que lo matas, pero no, se va. ¡Oh, glorioso! Un cazador es un cazador incluso en un sueño. Pero, oye, no tan rápido. No, la pesadilla se agita y gira vertiginosamente. Ahí, bueno, por encima nos da un montón de frascos. No es necesario matar a estos. Yo lo hice pues por vicio, pero no es necesario. Y ahí está. Y otra vez, tenemos que repetir lo de perseguirlo. Y tenemos que conseguir que vaya a una zona concreta otra vez. Y si no, bueno, se va metiendo entre espejos y demás. Y siempre va a salir al mismo sitio. Si veis justo enfrente, estaba allí la lámpara, que es a donde tenemos que ir después para poder continuar avanzando. Tenéis además que coger... Mientras estáis siguiendo esta vez... Ahí le he podido calzar un golpe. Esta vez, mientras estáis persiguiendo por esta zona, hay en una... Que es una... La veremos. Es una zona como un poquito más amplia, que creo que es yendo hacia abajo. Donde allí hay una llave que tenéis que coger. Que se llama la llave de hierro. Fijaros hasta donde me ha seguido el cabroncete este. Oh, como algunos dicen. Veis, ahora lo estoy llevando hacia abajo y es... Si no me equivoco es aquí. Correcto, es aquí. Aquí hay una llave que tenéis que coger. Esa de allí. Y la verdad es que se hace un poco fastidioso el seguirle, porque... Aparte que esto es medio... No un laberinto, pero... Algo parecido. Cuesta saber hasta donde lo tienes que llevar. Aparte de que él, por sus patrones, cambia. En este caso lo he llevado por donde había que llevarlo. Casi le engancho. Y ahí se encierra. Y ahora lo que tenemos que hacer es subir... Y saltar desde el piso de arriba. Que viene siendo desde la zona donde estaba la lámpara. Que la hemos visto, que os he dicho... Eh, mirad, allí está la lámpara. Pues desde ahí... Tenéis que saltar a lo otro. Aquí estoy mirando... Es que ese sitio no es. Y para llegar al sitio de esa lámpara simplemente tenéis que subir y subir y subir. Si no recuerdo mal. Es que... ¿Veis? Es aquí. No saltéis por aquí. Es por este camino. ¿Cómo hiciste tiempo atrás con el barco, Rob? Y ya podéis bajar. Ahí le he dado una galleta. No le ha quitado mucho, la verdad. Y aquí tenéis que tener cuidado. Porque aquí os revienta. Con esto. Con esto que os hace. Si os da con eso... Prácticamente estáis muertos. Por el resto, pues... Sigue haciendo las mismas cosas. El tirarte los tentáculos y demás. Y... Bueno. A veces hace giros hacia los lados. E intenta... Ahí está. Pegar tu puñetazo. Es que no hace daño. Con los puñetazos no te quita nada. Pero con esto, sí. Con esto te revienta. Ahí, bueno. Justo me ha tirado los tentáculos en el momento que... Que lo iban a vestir. Lo mismo, ¿eh? Es gastar todo el brío. Cargar brío. Atacar. Cargar brío. Y no tiene nada este jefe. Y ahora ya sí que murió. Ahora me estoy despertando. Lo olvidaré todo. Y ya veis, ha dado bastantes sangres. Ahora lo que va a pasar es que va a caer un puente. Y nos va a poder permitir ir desde la zona de arriba de todo donde estaba la lámpara. Bueno, quien dice caer, dice subir. Bueno, los esqueletos que se había por aquí ya no se levantan. Lo cual es maravilloso. Si queréis podéis ir ahora por la llave. Y bueno, gente. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Bloodborne. Donde iremos a por otro boss. A por la madre cerebro. Hasta luego.